A solo metros de territorio estadounidense, en Ciudad Juárez, en la frontera con México, miles de migrantes intentan cruzar a Estados Unidos. Entre ellos hay muchos venezolanos que huyen de la escasez y la pobreza en su propio país. Pero una medida conocida como Título 42, adoptada bajo la administración de Trump, que hace posible la devolución de migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, y que se suponía expiraría el miércoles por la noche, fue confirmada por la Corte Suprema de mayoría conservadora. Una noticia que generó preocupación. Le damos la expectativa porque quedan una noticia, dan una noticia, y después a la media hora sueltan otra noticia, entonces así estamos, pues, no sabemos, no sabemos nada. Nos dicen que se extendió hasta el 27, pero no hay una respuesta del juez directo, pues, ¿me entiendes? No hay nada oficial, entonces hasta que no haya nada oficial, tenemos que estar aquí. Muchos han estado aquí durante semanas, soportando temperaturas bajo cero. Uno que tiene su familia y quería surgir y quiere sacar a sus hijos adelante, no puede pasar, no puede ingresar. Y otra cosa, estamos en Navidad, muchos están compartiendo con su familia, uno se tuvo que venir fuera de su familia. Y sus hijos pasados no necesitan, pues, hay un 24 de diciembre que tú no sabes de dónde van a dormir. En el periodo entre la introducción del título 42 en marzo de 2020 y el pasado septiembre, a los migrantes de América Latina y el Caribe se les ha negado el asilo 2,3 millones de veces en la frontera sur de Estados Unidos. Con el futuro de esta política aún incierto, muchos continuarán su espera aquí.